Gracias, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Según las autoridades, el cuerpo de Diana González fue encontrado por la entrada de emergencia de residencial. Recuerda que fue un hecho que ocurrió hoy en la mañana. Aún el departamento de homicidio, fiscalía y forense no han retornado a las oficinas. El vocero de la policía dijo que en la actualidad hablan con algunos parientes en busca de aclarar el hecho. El cadáver de la víctima fue llevado al cementerio del ingenio en patología forense para el procedimiento de ley. Colgando de una escalera metálica de un edificio en el sector de Tigayga, en un residencial, cuyo nombre ahora mismo no manejo. ¿No fue dentro del apartamento? No, no fue dentro, sino en la parte externa. Vecinos y parientes se negaron a hacer comentarios sobre el suceso. Porque en realidad yo me siento cansada. Jenny Beltré, directora del Centro Educativo San Francisco de Asís en Cienfuegos, afirma que en la escuela han robado 27 veces. Hemos hecho las denuncias reiteradas veces, incluso han venido personas desde Santo Domingo, se han llevado todos los reportes, pero hasta ahora nada. Dice estar cansada de poner denuncias sin respuestas de las autoridades. Porque yo entiendo que estoy perdiendo mi tiempo, porque son 27 actas que yo tengo de robo, y si con esa hojita a mí no van a resolver, entonces yo no voy a perder mi tiempo. Igual situación sufren los dueños de agencias de vehículos, muchas de ellas han sido presas de los ladrones. Ahora se ha dado una plaga de ladrones a nivel nacional, no es tanto aquí en el Cibao. El director de comunicaciones de la policía, Antonio Calvo Pérez, informó hoy que hacen las investigaciones del lugar para apresar a los marechores. Se están haciendo descensos, levantamientos de cámaras en el lugar donde ocurrieron los robos, y es muy probable que próximamente demos resultados de esos casos. Asimismo, Calvo Pérez comunica que varias personas fueron detenidas ayer en operativos preventivos en distintos sectores de Santiago. En el Parque Central Opera, uno de los centros de vacunación más grandes, recibía entre 1.000 y 1.500 personas cada día. Esa cifra descendió de manera drástica, hasta menos de 100 personas entre ayer y hoy. Porque la mayoría de las personas o se han vacunado o ya tienen la primera o la segunda dosis. La doctora Rosa Álvarez explica que los ciudadanos prefieren esperar las brigadas de vacunación en sus casas. Van a ser algunos puntos de vacunación y se van a dejar otros abiertos que son como centrales, como uno de estos sería como este. Y los otros se van a cerrar para continuar la jornada que se tiene ahora, que es de casa por casa. El cierre de algunos centros ha traído reacciones en la gente e invitan a los que no se han vacunado a que acudan para salir del letal virus. Si van a cerrar varios centros de vacunación, es porque ya la ciudadanía está también vacunada, ya la mayoría de las personas. Pero no deberían cerrarlo, no. Deberían esperar que la ciudadanía vaya a vacunarse, porque hay muchas personas que tienen temor, no sé qué miedo que tienen ni a vacunarse. Eso está mal porque todavía la gente todavía no está vacunada, toda la población está vacunada. Hoy en el Centro del Teatro Regional del Cibao, solo dos personas asistieron en busca de la vacuna. Que vengan a vacunarse para que pronto salgamos del COVID. No, que se vacunen, porque yo me he vacunado, ninguna de las vacunas me han hecho daño. De acuerdo al boletín 530, la provincia de Santiago aún se encuentra muy lejos de alcanzar la meta del 70% de la población inoculada, requerido para levantar las restricciones impuestas por las autoridades. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.